Si yo les dijera en este preciso momento que China mantiene una crisis diplomática muy fuerte dentro del Partido Comunista Chino, ¿ustedes qué pensarían, peregrinos? ¿Creerían que he perdido por completo la razón o pensarían que tengo algo de razón y algo de argumentos? Pues ante esto, peregrinos, yo les diría que en la primera noticia del video del día de hoy se abrochen los cinturones porque estaremos hablando precisamente de que desde China acaban de sustituir y destituir al Ministro de Asuntos Exteriores de China, King Gang un personaje diplomático en China que llevaba desaparecido más de un mes Hay que decir, peregrinos, que King Gang, el Ministro de Asuntos Exteriores de China nombrado apenas a finales del año pasado 2022, fue destituido en China sin razón alguna y sobre todo, como ya se los dije, después de estar un mes ausente de toda la vida pública en el gigante asiático Obviamente esta situación ha despertado una serie de especulaciones por parte de medios occidentales que argumentan podría estarse desencadenando una crisis dentro del Partido Comunista China y por ende, dentro de la cúpula diplomática que rodea a Xi Jinping Precisamente King Gang fue nombrado como nuevo Ministro de Asuntos Exteriores de China después de que a finales del año pasado, Xi Jinping se asegurara su tercer mandato al frente del gigante asiático Muchos decían que era gente muy cercana a Xi Jinping pero después de esto y después de un montón de especulaciones parece ser que habría traicionado a la cúpula diplomática de China China llevaba ya tiempo, como les dije, más de un mes sin decir que había pasado exactamente con el Ministro de Asuntos Exteriores después de que no se le había visto en público desde el 25 de junio día en el que se reunió vía diplomática con líderes de Rusia, Vietnam y de Sri Lanka en el territorio del gigante asiático desde aquel día, peregrinos, no se le veía ninguna convención y no se le veía ninguna conferencia de prensa varios medios de comunicación occidentales estaban asegurando que este Ministro de Asuntos Exteriores de China estaba siendo torturado por supuesta traición en contra de Xi Jinping o de alguna otra figura poderosa, diplomática o militar de China sin embargo, peregrinos, hay que decir que estas son solo especulaciones y Xi Jinping, quien firmó la orden para su destitución oficial no ha dado ninguna declaración al respecto es decir, sigue sin aclararse primero por qué se destituyó sin ninguna razón aparente y segundo, por qué estuvo desaparecido más de un mes del ámbito público del gigante asiático ustedes que piensan peregrinos que se ocultará detrás de esta destitución de una figura tan importante en el gigante asiático de King Gang, el Ministro de Asuntos Exteriores de China hasta hace apenas algunas horas ¿creen que sea cierto que traicionó a Xi Jinping de alguna forma? yo soy Alejandro Peregrino aquí arrancamos bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vamonos rápidamente con la segunda noticia de este video peregrinos que tiene que ver también con China y con toda esta región del Indo-Pacífico pero ahora, también involucraremos en esta noticia nada menos y nada más que al bloque de la OTAN y es que desde el gigante asiático específicamente desde la embajada de China en Tokio, Japón lanzaron una carta de advertencia y de solicitud de respuestas al gobierno encabezado por Fumio Kishida el primer ministro japonés sobre todo pidiendo explicaciones de por qué Japón estaba aumentando cada día más los lazos diplomáticos y militares con el bloque de la OTAN aparentemente en esta carta enviada desde la embajada de China en Tokio le habrían advertido a Japón de no aumentar los lazos militares con el bloque de la OTAN en toda esta región del Indo-Pacífico porque según China socavarían la paz y la seguridad en toda esta región del Indo-Pacífico específicamente el miedo que tienen desde el gigante asiático es que el bloque de la OTAN expanda sus tentáculos militares en toda la región de Asia-Pacífico y que utilicen a Japón precisamente como vehículo para entrada aseguraron desde Pekín en el dado caso de que la OTAN expanda sus tentáculos militares hacia el Indo-Pacífico estarían violentando reglas específicas y claras en las Naciones Unidas Pekín aseguró que espera que Japón se abstenga en el dado caso de recibir una invitación por parte de la OTAN para adherirse al bloque de pertenecer a este bloque militar occidental porque aseguró vamos a perder la confianza todos y cada uno de los países de Asia-Pacífico sin embargo peregrinos el discurso por parte de Japón y de los aliados del bloque de la OTAN en toda esta región digas Australia Nueva Zelanda Corea del Sur Filipinas Indonesia y algunos otros aseguran que en el dado caso de que llegue la OTAN a Asia-Pacífico llegaría con paz y con seguridad sin embargo obviamente para Pekín sería desastroso que el bloque de la OTAN tuviera estacionada tropas en el territorio japonés en estos momentos peregrinos ustedes ya lo saben Japón es un aliado muy cercano del bloque de la OTAN sin embargo no es un país miembro del bloque pero muchos están argumentando que es solo cuestión de tiempo para que Japón se convierta en un nuevo miembro del bloque de la OTAN y entonces el bloque militar expanda sus tentáculos hacia Asia-Pacífico China asegura que el comunicado que realizaron en la cumbre de la OTAN celebrada en Lituania entre el bloque de la OTAN y Japón para abrir la OTAN en Japón una oficina diplomática de enlace asegura China ese es el primer paso antes de que Japón se convierta en un nuevo miembro del bloque algo que estamos viendo cada vez es más cercano y posible de que ocurra ustedes que piensan peregrinos primero les preguntaría ¿creen que con la llegada del bloque de la OTAN a Asia-Pacífico habría más seguridad y sobre todo mayor estabilidad con respecto a frenar el avance del gigante asiático y sobre todo les preguntaría ¿creen realmente que Japón tenga intenciones de adherirse al bloque militar occidental? ¿creen realmente que la OTAN tenga intenciones de adherir a Japón al bloque? y vámonos rápidamente con la tercera noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que los Estados Unidos por primera vez en su historia acaba de estacionar un buque de guerra perteneciente a la Marina de los Estados Unidos en Sydney en una base militar naval de Australia este buque de la Marina de los Estados Unidos es el primero en estacionarse en una base militar naval australiana esto se da peregrinos recuerden mientras varios aliados occidentales están aumentando los lazos militares con Australia dígase Francia Reino Unido y Alemania y ustedes se preguntarán ¿por qué están fortaleciendo lazos militares australianos y países miembros del bloque de la OTAN? pues yo les respondería peregrinos que con el mismo objetivo que la OTAN quiere expandir sus tentáculos hacia Asia Pacífico para contener y frenar el avance hegemónico y económico por parte de China por eso no les sorprenda peregrinos que en un futuro podamos ver a Corea del Sur a Japón a Nueva Zelanda y Australia como miembros del bloque de la OTAN en toda la región de Asia Pacífico hay que decir peregrinos como dato curioso que este buque militar perteneciente a la Marina de los Estados Unidos estacionado en una base militar naval de Australia fue desarrollado y construido precisamente por parte de la industria militar australiana es la primera vez escuchen bien esto es la primera vez que Estados Unidos encarga un buque a otra industria militar en este caso la australiana pues ya lo recibieron y Estados Unidos lo va a estacionar precisamente en Australia para garantizar más su seguridad marítima frente a los roces en contra de China hay que decir peregrinos además que se acercan ejercicios militares a gran escala que va a albergar a Australia y que van a participar varios de sus aliados con el objetivo de mandarle un mensaje de disuasión al gigante asiático esto para que expanda sus tentáculos militares en toda la región del pacífico y sobre todo en todo el mundo les recuerdo peregrinos que en estos ejercicios militares estarán participando por supuesto Australia y Estados Unidos Canadá Fiji Alemania Indonesia Japón Nueva Zelanda Corea del Sur Papua Nueva Guinea Tonga y Reino Unido unos ejercicios militares peregrinos que en los cuales van a participar cerca de 30 mil tropas de todos estos países ustedes que piensan peregrinos creen que Australia próximamente podría convertirse al igual que Japón en un miembro del bloque de la OTAN y sobre todo les preguntaría ¿creen realmente que con estos ejercicios militares y esta alianza militar cada vez más estrecha entre Australia y los aliados occidentales van a lograr disuadir a China para que no quiera expandir sus tentáculos en toda esta región o creen que lo único que van a hacer es que China busque precisamente expandir cada vez más sus tentáculos para defenderse del rodeo que le están imponiendo los aliados estadounidenses en la región de Asia Pacífico y vámonos rápidamente con la cuarta noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que el jefe de la seguridad adjunta de la Casa Blanca de los Estados Unidos Jake Sullivan dio declaraciones al respecto del grupo privado ruso Wagner y es que dijo que él está seguro al igual que la inteligencia estadounidense encabezada por la CIA de que el grupo Wagner ya no está combatiendo en Ucrania es decir que ya no está ayudando al ejército ruso en el territorio ucraniano aseguró Jake Sullivan que esta es una gran ventaja para los ucranianos ya que el grupo Wagner si hacían la diferencia en el campo de batalla a favor de los rusos recordó además Jake Sullivan que la única victoria del ejército ruso en Ucrania en varios meses fue precisamente en Bakhmud una región que fue tomada por parte del ejército privado ruso Wagner apenas en mayo de este año aseguró Jake Sullivan es el grupo Wagner quien logró obtener una victoria significativa en el campo de batalla no los rusos por eso ahora que el grupo Wagner ya no combate a favor de Rusia en Ucrania es obviamente una ventaja para los ucranianos y para todos los aliados occidentales pero ustedes que piensan peregrinos creen realmente que sin el grupo Wagner Rusia pierde muchísima ventaja militar en contra del ejército ucraniano y sobre todo les preguntaría creen realmente que el ejército privado ruso Wagner ya no esté combatiendo con ninguna tropa en el campo de batalla en Ucrania y más que nada les preguntaría creen que ahora que esté estacionado el grupo privado ruso Wagner en Bielorrusia tengan el objetivo de atacar a algún país miembro del bloque de la OTAN como Polonia y vamos rápidamente con la quinta noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que el ejército ruso acaba de anunciar que van a mantener el servicio militar obligatorio para todas las personas en Rusia mayores de 18 años una medida que está implementando el Kremlin para lograr mantener 1.5 millones de tropas activas en reserva si peregrinos esto para cumplir los objetivos militares en Ucrania pero además para enviar tropas militares y modificar toda la estrategia de Rusia militarmente hablando en su frontera con Finlandia ya que Finlandia en estos momentos es ahora un nuevo miembro del bloque de la OTAN el miembro número 31 sin embargo peregrinos hay que decir que varios oligarcas rusos han criticado a Vladimir Putin por este tipo de decisiones de buscar reclutar a 1.5 millones de jóvenes ya que varias empresas rusas se están viendo afectadas porque no hay la suficiente mano de obra calificada para todas y cada una de sus empresas ustedes que piensan peregrinos creen realmente que el ejército ruso logre reclutar a 1.5 millones de tropas más para reestructurar la estrategia militar del ejército ruso en la frontera con Finlandia y en los territorios seleccionados ilegalmente en Ucrania y vamonos rápidamente con la sexta y última noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que Argelia formalmente ahora sí de forma oficial acaba de presentar su solicitud para adherirse al bloque de los BRICS además aseguró que va a dar 1.500 millones de dólares al banco de los BRICS como aportador para convertirse en accionista sin embargo hasta estos momentos no ha sido anunciado si Argelia va a pertenecer al bloque de los BRICS o no pero se espera que en la cumbre de los BRICS en agosto celebrada en Sudáfrica se anuncie que Argelia será un nuevo miembro del bloque de los BRICS les recuerdo peregrinos que Argelia es un aliado muy cercano de China sobre todo para la nueva ruta de la seda del gigante asiático y además recordemos que Argelia es un país sumamente rico en petróleo y en gas por lo tanto será un miembro muy activo en el bloque de los BRICS ustedes que piensan peregrinos creen que los BRICS poco a poco cobrarán un nivel mas sobresaliente en los niveles geopolíticos y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchisimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que mas me apasiona en el mundo asi que muchas pero muchas gracias peregrinos sin mas por el momento nos vemos en el siguiente video de geopolítica hasta la proxima